Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Si te eres y serás con la que siempre quiero amanecer Con la que siempre quiero despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me haces suspirar Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Toda la vida me quiero quedar Toda la vida me quiero tú Toda la vida me quieroirdre Toda la vida me queremosСcara Gracias.